Con nuevas coreografías, distinta escenografía y temas que no se habían interpretado en anteriores montajes de México, el próximo 23 de mayo iniciará la temporada del musical Vaselina con las actuaciones estelares de Sol Madrigal y Carlos Fonseca. Un total de 26 jóvenes conforman el elenco de la obra que, bajo la dirección de Rafa Massa y la producción de Morris Hilbert, se presentará en el Teatro San Rafael. Desde que la hizo Timbiriche, la coreografía ha sido la misma, la escenografía ha sido el mismo formato, entonces es la primera vez que se hace completamente diferente, o sea, le dimos la vuelta a la tortilla completamente. Para lograr esta puesta en escena recurrieron a la historia original de 1971, escrita por Jim Jacobs y Warren Casey, pero respetando la traducción que hizo Julissa cuando en 1973 dio a conocer Vaselina en México. No nos vamos a ir por el estilo tan fársico, sino nos vamos a ir por el estilo más real, entonces el acercamiento es completamente diferente a la obra. Es un elenco joven que podría pasar porque están como gente que va en prepa, que casi siempre lo hemos visto con gente un poco más grande, o con los Timbiriches cuando fue esa versión, pero casi siempre las últimas fueron con gente mucho más grande. Por primera vez, Vaselina contará con orquesta en vivo y no tendrá coros grabados. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.